Ese domingo en la noche el menor de 5 años, Jaimer Ferney Rueda de Monsalve, se encontraba con su madre en el barrio Ciudadela del Fonce. Agrega la progenitora que en un descuido el menor salió corriendo hasta el sector de la cancha, siendo golpeado en la cabeza al parecer por un balón. El niño de 5 años que presenta síndrome de Down y al igual ha sido sometido a varias operaciones en el corazón, fue auxiliado por el cuerpo de bomberos. Y se los llevaron inconsciente, estaba ídolo, o sea, no estaba el paramédico, ya me dijo que el niño ahí prácticamente iba sin signos vitales. Estaba mal, pues duró como cuatro o cinco minutos, pero inconsciente el niño. Y llegaron, los llevaron allá, o sea, mi suegra se fue a poner en los paramédicos porque yo de los nervios no era capaz, y cuando yo estuve embarazada, pues yo ya fui en el carro de mi cuñado. Agrega la madre del menor que al llegar al servicio de urgencias en el hospital de San Gil, presentaron problemas con la atención inmediata. Cuando llegamos allá al hospital, no lo atendieron. No lo atendieron y fui ahí a casa y me dijeron, ay, usted tiene salucón. Le dije, sí, yo tengo salucón. Que por qué no le habíamos dicho a los paramédicos. Le dije a los paramédicos, me dijeron. Y los paramédicos dijeron que en un caso de estos, se hubiera hecho ocurrir al centro más cercano. Y el centro más cercano era ahí el hospital. Y no lo atendieron, entré yo y no, nada, se lo atendieron como media hora esperando para que me atendieran. Y no, ya cuando llegó el niño, pues ya estaba, ya había reaccionado, ya hizo gracias, puso a orarle y estaba ya gracias a Dios, ya estaba bien. Agrega la progenitora que el niño de cinco años tiene síndrome de Down y ya fue intervenido quirúrgicamente en el corazón y en el intestino, convirtiéndose en un paciente de alto riesgo. Tele San Gil se dirigió al hospital regional para conocer la versión del médico que atendió el caso, quien señaló que prestó el respectivo procedimiento, diagnosticando un trauma cranoencefálico leve. Por tal razón le informó a la madre del menor que él mismo tenía que estar bajo observación por un periodo de seis horas. Le informé a la mamá que el menor quedaba en observación. En ese momento la cajera del hospital me dijo que el chico tenía Salucop. Entonces le di la opción a la mamá de si quería que la observación se la hiciéramos aquí en el hospital o si quería que la observación se la hicieran en su IPS, en este caso la clínica Santa Cruz. Ella me dijo que prefería ir a la clínica, entonces el menor salió en compañía de su mamá hacia la clínica. ¿En ningún momento hubo contratiempos en la prestación del servicio? No, la verdad el menor recibió la atención que era en forma oportuna. Y ya le digo, en estos casos de pronto la conducta que es observarlo, más o menos se deja en observación unas seis horas. En estos casos de pronto la gente quisiera que uno le aplicara o le hiciera cosas, pero el manejo es observarlo para encontrar algún tipo de lesión que vaya apareciendo.